Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, nadie te estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Sabe que esa beba está buscando de mi bomba Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje Pensamos lento después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Creo que eres malicia con de mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Pasito a pasito, suavecito Quiero respirar tu fuego despacio